bueno amigos aquí vamos a una aventura más en el vídeo anterior ustedes pudieron ver no agarramos nada no se nos aparecieron ni las garrapatas pero ahora vamos a mostrarles más o menos cómo se preparan los comederos como se prepara el lugar antes de que llegue la temporada del venado para tener todo esto listo así que vámonos recio mire estos personajes con los que nos encontramos acá ahora vamos señores a otro comedero hay que avanzarle porque el día se nos va y y ¡Gracias! 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 ¡Esta si me gusta para mi rifle! ¡Por eso me gusta! Yo quiero calar mi rifle a 200. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en este otro apostadero Miren, hasta allá hasta el fondo está el comedero y el apostadero está como no sé, unas 150, 200 yardas entonces está muy bonito este apostadero es de Javier Javier alias el profeta Z5D 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 ¿Tocaste el machete, jefe? ¡Dale! ¡Vamos a darle! ¡Dale! ¡Sea feliz! ¡Sea feliz! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ya estuvo! Z5D 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 Música Y bueno, mientras unos limpian, otros están ahí poniéndole maíz al comedero Y también revisando las cámaras, ahí pueden ver a Nelson Vaquero Y a Martín Pérez, del canal calibre 3006 Arre, ya terminando ahí, ahora vamos para el siguiente comedero señores A darle por todo Música 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 Pues miren que ese árbol está en mala posición, es un árbol viejo, seco, muerto Se cayó, lo mató un rayo, una plaga, lo que sea que lo haya matado Y bueno, hay que moverlo porque está bloqueando la mirada hacia donde está el comedero Y bueno, eso es un problema, así que hay que quitarlo para tener todo alistado ahí Y bueno, aquí pueden ver al amigazo de Ismael echándole duro a la motosierra Para poder cortarlo, para poder cortarlo y quitarlo del medio Y el resto de los compas ahí van a arreglar ese comedero que está mal Miren nomás Música 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 Y a desarmarlo todos señores Y a armar otro Porque la cosa va en serio Ahí podemos ver a todos los amigos A Martín A Javier y a Nelson Dándole duro Y también al Kevin supervisando Y a Lucas jalando el maíz Todos dándole duro Y este Ahí vamos Soy sueñito y hambre ¿Para qué? ¿Qué es eso? Soy sueñito y hambre ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso Al amigo Kevin le digo así Porque los dos estuvimos Cada quien en un apostadero Diferente toda la noche Y ya, pues ya hace hambre Estoy orgulloso de ese muchacho Miren nomás, este es mi hijo Pues amigos, esto es todo por hoy Les agradezco por tomarse el tiempo De ver este video Aquí se limpió Se revisaron cámaras Se le puso maíz a los comederos Se armaron Se arreglaron comederos Y aquí estamos Amigos, hasta la próxima Y no olviden suscribirse a nuestro canal